¿Qué mendigos están ustedes con esas cárcelas, hombre? No se me olvida que me aventaron un pastelazo el fin pasado, ¿eh? Oye, pues es que todos andaban allá estaconados, pero pues también nos tocó. Bueno, yo ya encontré mis estaconas. ¿Y por qué hablan así, hombre? Total, porque se pusieron bigote. No ves que tenemos el bigote. No ves que somos muy machos. Están mendigos ustedes. Oigan, si quieren ver videos como estos, está la página, aquí la van a pasar. Échamela ahí, Néstor. Y la cuenta de YouTube también. Ahí está, hay merito, hombre. Para que se metan, visiten. Yupi. Y vean los videos. Son videos que nunca se han visto al aire. Son únicamente para... Son hechos por ustedes. Exclusivos. Por el talento de multimedios. Son detrás de cámaras. Detrás de cámaras, todo eso. Métanse ahí, está el link aquí abajo, lo están viendo. Y pueden ver todo tipo de videos inéditos. Es más, Jerry, grábame. Grábame, grábame. A ver, me tardaste, compadre. Una, dos, tres. Saludos a mis amigos de la página de multimedios. Qué bueno que la están visitando. No dejen de venir por acá. Les mando un besote, un abrazote, hombre. Un besote, un besote, hermosas. Ahí está. Este video va a estar ahí para que se metan, ¿eh? Otra vez, ¿no? ¿Cómo que otra vez, hombre? No tenemos tu tiempo, hombre. Si no, somos tus juguetes, hombre. Sí, te espero más. ¿Qué va a ser un bigote? Vámonos, vámonos con algo excelente todos los lunes. Vámonos con la rutina matona de regalito. ¿Dónde está? Regalito. ¡Rregalito! ¡Rregalito! ¡Vámonos con la rutina matona en Agrábalo! ¡Hombre, caray! ¡Qué lindo, mi pampón! ¡Hombre, caray! ¡Mira nomás, mi querido! ¿Cómo estás? Adrián, Marcelo. Oye. Qué bien los luces tú. Oye, pero qué bárbaro. Mira nomás. Si así te ves increíblemente alto, imagínate. Mira nomás. Échale, son 20 centímetros más. ¿Eh? Son del 10, son del 20 estos, hombre. ¡Ay, Dios! Oye, los tuyos muy bonitos en un vivo bien dorado. Oye, 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 oye. Pero esto es una cosa increíble lo que te voy a platicar. A ver, échale. Mira, te voy a platicar algo que me pasó y que nadie me lo puede creer. A ver si yo te lo creo. Bueno, bueno, fíjate que el otro día me fui de cacería con mi abuelito. Ok. Me fui de cacería con mi abuelito. Me levanté muy temprano, muy tempranito, por ahí de las 5 de la mañana. Sí, cuando se va de cacería hay que levantarse temprano. Levantarse temprano. Oye, que agarro mi escopeta, me le echo al hombro. Nos fuimos mi abuelito y yo caminando así por el medio, por el medio del bosque, de la sabana. Sí, sí, sí. Que nos vamos a una laguna. La laguna estaba llena de patos. Claro. Tiene que ser tempranito porque a los patos hay que pescarlos dormidos. Sí, si les hace ruido se espanta. Oye, ¿qué crees? Que vemos la laguna llena de patos. Me dice mi abuelito, listo, listo, amigo, sí, abuelito. Y que agarro mi escopeta de dos cañones. Que la cargo con municiones cuando de repente... ¡Qué cargo! ¡Qué cargo! ¡Qué cargo! ¡Qué apunto hacia la laguna! ¡Disparo! ¿Y qué crees? Pues que le diste un pato, supongo. Si estaba llena de patos. Sí, sí, pero era de muchas municiones. ¿A cuántos patos crees que les di de un solo tiro? Pues que en máximo dos o tres, máximo. ¡Ah, no, 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 Marcelito! ¡Marcelito, Marcelito, ¿qué crees? ¡Le pegué de un solo tiro a 40 patos! ¡Estás loco, hombre! ¿Qué te pasa? ¡40 patos! ¿Cómo le vas a dar con un solo disparo? Que sea de municiones, hombre. ¡40 patos! ¡Oh, te estoy diciendo la verdad! ¡40 patos, es más! ¡Perdóname, no te puedo creer! Bueno, aunque no me lo creas, lo más notable del tiro no fue haberle pegado los 40 patos, ¿eh? Fue que a cada pato le pegué exactito debajo del ojo izquierdo. ¡No, vengas, hombre! ¡Y todos cayeron 40 patos de un solo tiro y a todos les pegué abajo del... ¿De veras? ¿Pero qué ganas con mentir, hombre? Pues te pagan. No, 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 no te estoy mintiendo, hombre. Eso es una mentira, o sea, me estás diciendo que le pegaste a 40 patos. ¡40 patos de un solo tiro abajo del ojo izquierdo a todos! Y no solo eso, que fue abajo del ojo izquierdo a todos. ¡Claro, claro! ¿Te está cortando la circulación, los tacones o qué? No te riga, no te riga sangre allá al cerebro. ¿Me crees o no me crees? No te creo para nada. Hacemos una apuestita. ¡Ándale! Una apuestita. Perfecto, dinero gratis. ¿Cuánto quieres apostar a que sí es cierto? Van 2 mil pesos. ¿5 mil? ¿5 mil? 5 mil. Bueno, pues estoy tan seguro que no se puede lo que tú dijiste, que van 10 mil, papá. 10 mil. Es más, 15, hombre. 15 mil pesos. 15 mil pesos casados. Órale, pues. Casados, hombre. 15 mil pesitos, papá. A ver, ¿y cómo me vas a demostrar que había un testigo? ¿Grabaste? Me supongo que grabaste, ¿no? No, no, no. ¿Cómo voy a grabar a esa hora de la mañana? No se alcanza a ver, hombre. Pues que te haya grabado todo listo. Tengo un testigo. Tengo un testigo. ¿Te sirve un testigo? Un testigo ocular. Estaba ahí contigo. Ahí estaba, ahí estaba. Él lo vio todo porque también fue de cacería. ¿Quieres? ¿Sí o no? Pues, mientras me traigas a una persona que haya estado ahí y me garantice que le pegaste a 40 patos, todos en el ojo izquierdo, poquito, te pago. Órale, pues. Órale, pues. Está bueno. Pásalo. No, ahorita te aviso, ahorita que lo encuentre, ¿eh? Lo que pasa es que es regalito, pero... Venga. No lo, no lo encuentro. Ahorita, si quieres, ahorita lo... ¿Yo aquí me aguanto? No, no, si quieres, ve checando, ve checando ahí lo del programa para que veas. Ahorita regreso, ahorita regreso. Consíguemelo. 15 bolas, papá. 15 mil varos. Órale, ya estás. Casados. Ya está la calabaza. 40 patos. 40 patos debajo. Abajo del ojo izquierdo. Debajo del ojo izquierdo, papá. Así quedó, pompón. Ya quedó. No quiero falles. Ya quedó. Órale, déjame voy. Ya quedó. Ahora. Ya quedó. Por qué me enamoré de ti, sabiendo que ya tienes dueña, porque te sigo amando así. ¡Ay, pompo! ¡Ay, regalito! No hay la panza, no hay normal, pompo. Repasó, pelón. Mira nada más que bigotón me cargo, ¿eh? Bigotón, bigotón y taconudo, taconudo. Con zapatos de tacón. El pompo se ve. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué? Con patas de cochino. Regalito, qué bueno que te veo, porque necesito que me hagas un favor. Ah, no, yo no, yo me... Voy corriendo, voy para la casa. No, no, por eso, pero necesito que me hagas un favor. ¿Puedes o no puedes? No tengo dinero, pompo. Ven, no, 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 pompo, no. ¿No te fue bien en el circo? No, sí, pero... Pero no traigo dinero, pompo. Ven, ven, ven para acá. Mira, precisamente si no traes dinero te va a servir, porque te quieres ganar mil pesitos, papá. ¡Mil pesos! ¡Mil pesos! Claro que me los quiero ganar mil pesos, pues cómo no, pompo. Te quieres ganar mil pesos. Órale, pues. Nada más me tienes que ayudar, hombre. Es que fíjate que estaba ahorita con Adrián Marcelo y le estaba contando algunas cosas. Ajá. Y él quiere que haya un testigo. Con Adrián Marcelo. Así es. ¿Y luego? Un testigo, entonces, tú me vas a ayudar a ser el testigo de lo que yo le conté. Y tengo que llegar bien temprano y tocarte en la mañana. ¿Para qué? Pues no está diciendo que sea el testigo. No, menso. Quiero que seas testigo. Mira, es muy fácil. Ajá. A todo lo que yo le diga a Adrián Marcelo y lo que él te diga, tú dices que sí a todo. ¿Y cuánto te va a dar? ¿Cuánto me va a dar quién? Adrián Marcelo. ¿Ah, escuchaste que estábamos apostando? No, pues me está diciendo que te va a dar dinero. Es que hicimos una apuesta. ¿Cuánto te va a dar? 15 mil pesos. Mira, anda, va vos, si quieres darme un mil pesos, estás bien loco. Pero si nada más vas a decir que sí a todo. No, 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 dame unos 7 mil 500. ¿7 mil? 7 mil 500, si quieres, si no me voy. Ya me estoy yendo. La mitad, la mitad. Órale, pues, órale, pues, ya está. Ya está. ¿Casado? Ahí está, ahí está. Ahí está, ya quedó. Ya quedó, este, acuérdate, a todo le vas a decir que sí. Adrián. O sea, si yo digo a todo sí me das el dinero. Te voy a dar 7 mil 500. Adrián. Cuánta cosa que digas. Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Ya lo conseguiste? Ay, Dios. Sí, sí y sí. Ahí está, dinero. Sí, 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 que espérame, espérame, espérame. Ya le dije que sí. Ahora lo pompó. Momento, no, espérame, espérame, espérame. Espérame tantito, déjame, lo arreglo. Ven para acá. Dile que tú eres testigo. Sí, cierto, mira, yo soy testigo. Todo pasó la noche del viernes como a las 7 de la mañana. Fue una cosa... Es inmenso. Mira, Adrián, fíjate, escúchame esto. Dile, dile, ¿cuál es mi hobby? Dile, ¿cuál es mi hobby, Adrián? Para que me vayas subiendo. A ver, ¿cuál es el hobby de pompo? Tragar como cochino, pero una cosa... Óyeme, animal. Dile que a mí me encanta la cacería, me gusta mucho cazar. Dile. Ajá, le gusta mucho cazar a él. ¿Qué le gusta cazar, a ver? Pues mira, hay veces que caza parejas de hombre con mujer, a veces parejas... Estás inmenso, que me gusta cazar la cacería. Mira, escúchame esto. ¿De qué le gusta cazar? Dile que el otro día me levanté muy temprano. Dile, ¿a qué horas me levanté? El otro día, increíble, se levantó bien temprano. Temprate, temprate. ¿Cómo, a qué horas? Las 12 del mediodía. No, menso. No, menso. Estamos mal, ¿eh? Cinco y medio de la mañana, cinco y medio de la mañana me levanté, fíjate. No, no te cuentes. Última vez que pregunto, ¿a qué hora se levantó Pompo? Temprate, temprate. Cinco y media, cinco y media. Cinco y media. Ok, ok. Cinco veintinueve, cinco treinta y uno, más o menos. Bueno, y luego, dile que me fui con mi abuelito, dile, que me fui con mi abuelito. Se fue con mi abuelito. Fue un viaje tan triste. ¿A dónde iban? Al cielo. ¡Oye, al cielo! Pero él se quedó, no, no. No seas menso. Fui con mi abuelito y me fui de cacería. Me fui a cazar patos. Se fue a cazar patos. ¿A dónde se fueron a cazarlos? Dime, ¿a dónde se fueron a cazarlos? Pues a una iglesia de patos, ¿dónde están los patos? No, 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 no. Nos internamos. Vágame, vágame. Nos internamos en la sabana. Ah, no tienes ni cobijas, quieres tener sábanas tú. Dile que nos internamos en la sabana. Sí, se internaron en la sabana ahí. ¿De qué color era la sabana? Era rosita con... ¿Qué dibujitos traía? Dile que llegamos y había... Nos fuimos a la laguna. Oh, nos fuimos a la laguna. Pero vienes qué bonito la gente de Torreón. Nos trató de maravilla. No, no. ¿Fuiste a estar ahí? Sí. Me refiero que una laguna y era de patos. Ah, la laguna del carpintero, ¿verdad? No concuerda, no concuerda nada. Llena de patos ahí. Bueno, dile que estábamos ahí viendo a los patos. Mira, estábamos viendo a los patos. Patos de todos colores. Patos de todos colores. De todos tamaños. De todos colores. Mira, yo conozco a Pato, es una muchacha así que está aquí con nosotros. No, 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 no. No es cierto. No, no, no. Es que estaban los patos ahí. Ahí estaban los patos. Y que de repente... Ajá. ...que agarro mi escopeta de dos cañones. Dile. ¿Qué hizo? A ver, ¿cuándo llegó? Pues no sé, que agarró a Doña Cleta sin calzones. ¡Que la escopeta de dos cañones, animal! No, no es cierto. Perdón, es que tengo problemas en el ojo, no escucho bien. No. Que agarró a... Mirá en los ojos. La escopeta de dos cañones. Escopeta de dos cañones. Escopeta de dos cañones. Que veo los patos. ¿Eh? Veo los patos. Los vio, los patos, ahí estaban todos. Cargué la escopeta. La cargó, porque ya la tenía en el suelo arrastrando, la agarró. No, 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 la cargué. La cargué en la escopeta. La escopeta de dos cañones. Ok. Le disparó los patos. Y luego, dile, dile, dile. ¿Cuántos patos? Dile, dile, ¿a cuántos patos le di? Dile, ¿cuántos? A ni uno, tiene una pésima. No, 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 no. Hágame mi. No, 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 no. Escucha, escucha, es que no entendió. ¿Me está diciendo? No entendió, no entendió. A ver, dime, dime. Le pegué de un solo tiro a 40 patos. ¿Qué tal este, oye, este guaboso? ¿Tú crees que le vamos a creer que le pudo a 40 pesos? No, no, espérame, 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 espérame. Le pegué a 40 patos, Mincho. Ah, sí, cierto. Le pegó a 40 patos, increíble. ¿En dónde les pegó? A ver. Dile, 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 ¿dónde les pegó? Dile dónde les pegó, sí. Pues mira, a uno les pegó en la cola y le dicen guac, guac. No, págame mi. Les pegué abajito del ojo izquierdo, a los 40 patos. ¿Te sientes bien? Sí, dile a los 40 patos. Aquí, mira, pero una cosa horrible, porque hubieras visto que uno tenía un ojo biónico, donde le pega, que le rebota y ¡pum! En la laguna, ¿qué crees que salió? El monstruo, el monstruo de la laguna y que le pega en el mero zico, la mera verdadera. No, pues le rebotó el balín ahí que le disparó el pobre pato. Y ya que estaba así todo asustado el monstruo, de repente que empieza a temblar y donde empieza a temblar va saliendo goxila, vato. Goxila se empezó ahí a salir de la laguna y los patos volando, como cayéndose, como que se morían y no se morían. Y de repente, tres marranos, tres cochinos salieron. ¿Tres cochinos? Es el cochino ahí en el lodo. No, no, eran voladores. Eran cochinos voladores. ¿Y construyeron una casa y el lobo les sopló o qué, hombre? Lo viste, estabas ahí con el lobo, ¿verdad? Ahí empezó, llegaron los transformes, las ingresetas. ¿Cuál lobo? Pájame mis 15 mil pesos ya, pompo. ¿Qué es eso? Son puras patrañas eso. Y luego salió Hulk, el hombre verde, ¿no? Una cosa horrible. Mira, hermano, luego te lo pago. Déjame arreglar eso. Mira, ahorita te explico. ¿Cuál Hulk? Ahorita te explico. Y luego que se le queda viendo y que le... Oye, mi animal. Colombia. Oye, mi animal. Colombia. ¿Ya me hiciste perder el negocio? El negocio. Pues, me deshace decir que salió el monstruo de la laguna, que los cochinos voladores, que salió Goxila. Yo no vi ni a Goxila ni a los cochinos voladores. No, hombre, hasta los iba correteando choche. Que yo no los vi. Ni yo ni a los... Paciente y su buen humor. Estás de suerte porque Estrellita del Mar Treviño de la Garza Zúñiga de Palacios está frente a ti. Un fuerte aplauso para Estrellita. Un fuerte aplauso para Estrellita del Mar Treviño de la Garza Zúñiga de la Garza Zúñiga de la Garza Zúñiga de la Garza Zúñiga de la Garza. Estrellita del Mar Treviño de la Garza Zúñiga de la Garza Zúñiga de la Garza Zúñiga de la Garza Zúñiga de la Garza. Un fuerte aplauso para Estrellita del Mar Treviño de la Garza Zúñiga 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 Gracias. Ay, 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 a ver, tranquila. Subele, que subele, que subele, que subele, que subele. Tranquila, estrellita. Ay, 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 pero acá no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila. Ay, ay, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Ya me di cuenta que tú eres puro perreo. Ahora llegó la hora del perreo. Tú lo quieres, pero no te atreves. Tú lo quieres, pero no te atreves. Quiero que todas las chicas se vayan a estar... Ya, ya, ya. Ya párale, choche. Oye, por eso te ponen el ojo morado. Tenías que recordarme. ¿Qué? Tranquila, güera, tranquila. Todo va a estar bien. Ay, ay, ay. Ya, 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 ya. Oye, ¿no le puedo mover tantito a choche porque todo pesca? Todo pesca. ¿Cómo? Hasta que las que no les mandas también las pescan. Menos un resfriado. Y es más, como es la semana de los bigotes, choche trajo su bigote. Ah, vida, pelirrojo el pelado. Oye, ¿por qué te sale aquí negra y aquí pelirrojo? Sí, señor. No sé. Es como yo que me sale... Ah, no, yo no. Es que le salieron... Ah, tú no. Es que lo que pasa es que le salieron mocos con sangre, entonces estaba limpiando y le quedó. Ay, guácala. Oye, quiero decirle a toda la gente que si me ven soy estrellita, no soy mi hermano, aunque traigo yo la barba. Mira mi barba. Pues me sordeo. De hecho, ¿te pareces a tu papá? Me parezco a mi papá y a mis hermanos. De hecho, sí. Mira nomás. Ya vieron mi barba de candado. Es que me la puse diferente, Goyo. Wow, ¿te gusta el cambio? Bueno, si no me quieren tomar, no. No, mamá. No, aquí no. Es que me puse una barba de candado porque ando buscando la llavecita para que abran el candado. Ah, ¿y ya sabes quién es? No. ¿Y luego? Pues estoy esperando. No, lo que pasa es que... ¿Otra vez? No, no, no. Ah, hijo. Oye, párale tú. Y también me puse tacones. Es que acabo de cumplir años y también me puse. Oye, mira qué bien, te ves en tacones. Sí, yo siempre, gracias, para servirle a usted y a Dios. Oye, mami. Oye, ¿qué vas a hacer para conseguir la llave? Ah, no, hombre, la llave no importa, le hablo a un cerrajero. De esos que están las 24 horas. Sí, no, no, ¿para qué le muevo? Oye, gordito, gordito es de cariño, ¿eh? Sí, yo sé. No voy a pensar que esta panza... Les voy a presentar a las botargas que han causado sensación. ¡Bien! ¡Borra! Las botargas. ¿Qué le pasa? ¿Quién te invitó a mi rutina? A ver, regalito, ven. ¿No tienes tu segmento? Es que me dio risa la de la barba. Ay, a mí me da risa tu cara de payaso. Ah, pues a mí me da más risa tus trenzas. Si le quedaba duda, sí son payasos. Ah, pues a mí... ¿Sabes qué? No voy a perder tiempo, vete de mi rutina. Adiós. Aguas con los tacones. Ay, estos payasos con hambre de televisión. Ya vas a tener tus domingos, hijo. Ya, ya, ¿sí? Ay, ya. Regalo en domingo. Ya hasta se peleó con Pancho. Anda, anda minso. Y todavía no empiezan. Míjate, ¿cómo van a terminar? No, no, no. Dice, ahí vienes, comezón. Ya me hacía un chiste. ¿Y luego qué quieres que te deje...? Cuéntalo. Sí, lo cuento. En otro momento. Adiós. Yo pensé que le ibas a decir, ¿qué quieres? ¿Que te hagamos un corrido? Oye, ¿qué crees? ¿Qué? Voy a presentar a mis botargas en tacones. ¿A tus botargas en tacones? Claro que sí. A ver. Con todos ustedes. El oso cariñoso. El oso que come la mielecita. Junto con su primo. Ellos, o prima, ¿qué serán? Es como el hijo de Chucky. Pues no sabemos todavía qué. Porque no estaba definido. Exacto. Con todo... Ay, perdón. Con todos ustedes, gorditos y gorditas. El oso Dami junto con el oso rosado. Me roba, me roba los bobos. Me roba, me roba, me va a llevar. Oh, oh, oh. Me roba los bobos. Me roba, me roba, me va a llevar. Hombre, ya lo rompiste, oso. Me super choca caerme. Oso, oso de burbujas. Quiero que me digan, ¿a quién se le ocurrió que usemos tacones? ¿Quieres que te diga? Sí. ¿Seguro? Sí, primis. Vive, vive, vive. Cálmate, primis. ¿A quién fue? El jefe. Viene súper alteradísimo. ¿Al jefe de Mauricio de la Torre? Al jefe se le ocurrió. Qué buena idea, ¿eh? Este, déjame ir a ponerme los tacones. No, no, uno tiene que cambiar, ¿no? Que si quieres subir a hablar con Pillo y con Tavo. No, no, no. No te alteres, primis. No te alteres, primis. Yo quiero decirle a toda la gente hermosa que se encuentra en el público que estamos muy agradecidos de estar contigo, Estrellita. Yo quiero probar la agüita de coco. ¿Eh? ¿Qué pasó? No, no viste ese video. De qué hables, de qué hables, tontín. No, no viste ese video. No. ¿Agüita de coco? Oye, pues, ¿qué video ves tú? Yo quiero probar la agüita de caca. Bueno, luego se los enseño. ¿Les puedo decir algo? ¿Qué pasa? Quiero decirles, ¿cuánto llevamos de novios? Ah, es tu novia. Pásame el chicle. ¿Qué incestuos hiciste? Pásame el chicle. En mi show. ¿No viste ese video? Es que como dicen por ahí que a la prima. A la prima tu mamá. Ay, hombre. En mi show no puede haber relaciones amorosas. Obvio que no voy a... Es mi familiar, pero lo quiero mucho porque me está ayudando cuando me voy de vacaciones. No es nadis, primis. No es nadis en series. Ya te dije que no hables así. Te aseguro tú enseñaste a decir grabanda, ¿verdad? ¿De qué hables? O sea, obis no. O sea, tú inventaste la palabra de grabanda. Cero que ver, cero que ver. Oye, Estrellita, te quería decir una cosa. Fui a la ciudad de Acapulco, por eso me estuvo cubriendo, y toda la gente te ve allá y en la playa les decía... ¡Qué rica la mielecita que sale de los panales! ¡Qué rica la mielecita! ¡Sí sabe más abeja reina! Y me decía... ¡No, no, esa no es, hombre! ¡Ay, se me olvida que no traes botarga! ¡No traigo botarga! Acuérdate lo que pasa si le haces así. Ok, ahora tú... Ok, Sochi está dormido. No, espérate, es que no trae baterías recargables. Acuérdate lo que tú haces, tú, gracia. Preséntaselas al público. ¡Pues mi, gracias! ¡Ah, ya no te acuerdes! ¡No! ¡No te acuerdes! Porque todo lo hablas como que así, cis. ¿Todo lo dice como que en diminutivo? Sí, como el ninja en diminutivo. No, no. ¿A poco asociables el ninja? Él así nació, no se burlen de él. ¡Bueno, lo vas a decir, sí o no! ¡Oh! ¡Tacilo! ¡Qué traes! ¡Se me sube! Perdón, maestrata. Ok. ¡Ay, no seas brusco, primo! ¡Tacilo! Quiero que modelen en tacones, porque... Usted nunca había visto una botarga en tacones. Nunca había visto un oso en tacones. Yo sí vi un oso en tacones. ¡No! ¡Espera! ¡Ese! Ese era nuestro familiar, que no puedes decir. Ok. Los voy a presentar y quiero que bailen una canción. Ok. De las mías, choche, por favor. Las que inventé yo de... Esas de las muñequitas, ok. Está bien. Con todos ustedes, el oso de Ami, en tacones. ¡Venga! Medio roto, pero bueno. ¡Oye! ¡Senta la música, choche! ¡Siguiente! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Va a empezar la fiesta! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Vamos a la fiesta! ¡Maldita! ¡Ya exprimí! ¡Se llora que me los metió! ¡Y todavía se los debo! ¡A 30 besos! ¡A 30 besos! ¡Oh! ¡Porten! ¡Porten acá! ¡Oh! ¡Tranquilo! ¡Ya, ya, ya, tranquilo! ¡Ay, primis! Los dos van a tener que hacer lo mismo que yo, ¿ok? ¡Música, choche! ¡En tacones! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Va a empezar la fiesta! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Vamos a la fiesta! ¡Oh! 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 ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡No! ¡A la pared! ¡Casi le das a Franco! ¡Súper! ¡Perdonis! ¡Perdonis! ¡Soy! ¡Ranco! ¡No tenemos seguro! ¡Oye, el de la cama! ¡No te peines! ¡Mi querida jefa! ¡Lo único que yo puedo bailar con estos tacones es la de... ¡Ah! ¡Qué rica la mielecita! ¡Qué sale de los banales! ¡Rica la mielecita! ¡Mira! ¡Mira que el tacón se menea! ¡Se menea el tacón, se tacón, se menea! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya llegó! ¡Ya! ¡Ya no aguantes! ¡Ya no aguantes! ¡Ya no aguantes! ¿Qué te pasa, Oso Rosado? ¡Me ando de la chis! ¡No, no se dice de la chis! ¡Las mujeres femeninas decimos, me ando de la pipi! ¡Ah! Se dice 3.14... ¡Pero a mí todavía no me lo corta! Ese es P por Radio Al Cuadrado. ¡Déjate las afloradas! ¡Y ni que quieres ir al baño! ¡Tanquilo! Ok, ninguno de los dos está haciendo lo que yo hice. ¿Por qué lloras, Oso Rosado? Pues me hablas súper, en tonos súper así. No me gusta. Soy bien sensible yo. Bueno, ¿vas a hacer lo que yo hago o no? ¡Clari! Si no, te voy a acordar del show. ¡No! ¡Trabaja bien, trabaja bien! No me corras. Puedo irme atrás en la camioneta sin clima, pero no me corras. No tienes que decir. ¿A él también lo llevas atrás? Sí. ¿Sin clima? Pues ni modo que adelante. ¿Y por qué no? ¿Pueden manejar? Algún día. Así que cuando lo veas... Algún día yo voy a quitar a Chochi y yo voy a manejar. ¡Claro! ¿Para que no hagas el oso? ¿Sabes qué? ¿Ese es tu sueño o qué? Sí, oye. De todo, carga. El oso, Dami, está tan mal que va atrás del relamido. O sea, voy atrás del relamido. Así de esos, de la jerarquía estoy. Es más, voy a hacerte un casting en este momento. Como están de moda de que las de Jerry, las de mitad y mitad, te voy a hacer un casting. ¡Venga! Quiero que vayas de qué lado y le muevas a... y que seas DJ. Fíjate. Pues sí se parece, ¿eh? ¡Muévele a Chochi! ¡Muévele a Chochi! El bigote, Chochi, el bigote, Chochi. Fíjate, fíjate. Vamos a empezar la pillota de Estrellita del Mar. Y bueno, con ustedes, Estrellita del Mar. Arriba, ropa, la mano viene arriba. Arriba, let's get ready. Y bueno. El verdadero dueño del rey. Este. Me voy a azotar con él. Azotarla. Y desee, y desee, y desee, y desee, y desee. Andaba con el pendiente, hijo. ¡Ah, loco! Un día, un día, maestra. ¿Cómo quieres que empiece el show si pones la de Mayito Besares? A ver, voy a... ¿Puedo poner el tuyo? Ok. Mira, Estrellita del Mar, en esta piñata. Con ustedes, la mejor animadora del año. Ok. Ahora, vas a poner, cuando paso a bailar a los niños. Con ustedes, cumpleaños, Juanito Pérez. Ándale. Ahora sí, yo digo, llegó el hijo del ninja. Y luego sí, yo digo yo, ¿y qué creen? Llegó Arely Telles. Arely. No, te equivocaste. Oye, mami, oye, mami, oye, 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 mami. Y si yo digo, llegó estupi. ¿A poco se la bailo yo? Y si yo digo, el público está bien aguitado. Ah, ¿cuál es triste? Hasta ahí la jefa está con piano. Oye, Estrellita, ¿están tan tristes? Estrellita. ¿Qué pasa? Están tan tristes que mira, se esconden abajo de las mesas. ¿Quién es esta? Si yo digo, la mamá de la festejada está bien guapa que baile, ¿tú qué pones? La, mira. Lo voy a azotar con él. La azotar con él. Ah. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, bechapolé. ¿Sabes qué oso de mí? En este momento. Son súper divertidis. ¿Lo contrataste o no? No. No. ¡Por favor! ¡Dévelo por tu... Me volvió a dar el huevo. Me volvió a dar en el panal de abejas. ¿Saben qué? Bueno, jala el... Oye, ¿ves? Si ustedes dos quieren ir conmigo a las piñatas, tienen que hacer más cosas. Mire, yo puedo tomarme las fotos al último y puedo dar también, entregar tarjetitas de mis shows que voy a hacer después de sus shows. Ay, no te hagues, porque luego ni las entregas ni las cobras. Sí, las cobra, pero no las entrega. Lo que quiera, por estar en esa camioneta, mero delante y dejarme el bigote para verme más interesante. Claro que no, gorditos. Oigan, ¿qué creen? ¿Dónde te podemos marcar si queremos contratarte? Ay, me encanta cómo hablas. Vas ganando muchos puntos tú. El bigote. ¿Quién es tu teléfono? El teléfono es la alegría. El teléfono es la alegría. El teléfono es la alegría. El 83-52-77-00. Atención, porque tenemos un aviso. Toda la gente que ya tenía contratada su fiesta, nos cambiamos de oficina. Marquen en los teléfonos que aparecen en pantalla para que les... Es que no pagó la renta. ¡Oh, cállate! ¡Ay, qué rara y gira! ¿Para que les confirmen o qué? Sí, para que les pase la dirección de la nueva oficina de Estrellita del Mar. ¿Qué? Además, todos los precios se los dan por teléfono. Pueden separar su fecha por teléfono, separar vestuario. Hay mamás que dicen, no puedo contratar el show completo, pero solo quiero que vaya Estrellita del Mar a cantarle en las mañanitas. También se puede. Ah, yo pensé que iba a decir que iba a mandar nomás las piernas para abajo o algo así. No, no, no. ¡No, gordito! Solo toda la diversión con Estrellita y rayita. Tenemos show para niños, para medianos y para grandes. Marquen a los teléfonos que están en pantalla. Y ya voy a cambiar mis oficinas de ahí de Reforma. Me voy a ir a un lugar más decente. Tú no tienes oficinas. Bueno, era un billar que me juntaba. No tenemos sucursales. Ah, no, eso es otra cosa. Ok. Oigan, pero ya lo saben. ¿Qué? Que si le cambian. ¡No pierden!